Si bien Inkscape es un programa de ilustración vectorial, podemos agregar imágenes de mapas de bits en nuestros proyectos. Yo puedo ir a Archivo, Importar y seleccionar el archivo de una carpeta o simplemente la puedo arrastrar de una ventana hacia la ventana de Inkscape. Cuando haga eso, me va a preguntar si deseo enlazar o incrustar. Enlazar me va a estar asociado a esa imagen y si yo modifico la imagen va a cambiar a Inkscape. Pero para poder transportar el proyecto de nuestra tapa de libro, nos conviene incrustarlo y la imagen va a formar parte del archivo. Entonces vamos a traer esa imagen que diseño yo y la puedo arrastrar al lugar que yo quiero. Y si quiero, puedo ajustar el tamaño apretando desde una esquina. Y si arrastro y mantengo apretado Control, me va a mantener la proporción de la imagen. Si no, me la va a deformar. Y sobre todo cuando es gente o cosas conocidas, no está bueno deformar las proporciones. Lo mismo con cualquier objeto. Si yo lo selecciono o selecciono varios objetos apretando Shift, puedo mantener Control para ajustarlo proporcionalmente. Y Shift y Control para ajustarlo proporcionalmente desde el centro. O Shift para ajustarlo desde el centro, pero sin matar a la proporción. Depende de las teclas con las que arrastro, tengo diferentes resultados. Si vuelvo a apretar en el objeto, me van a aparecer las herramientas para rotar. Yo puedo rotar para que rote libremente y si mantengo apretado Control, me va a mover de a 15 grados. Eso me permite, por ejemplo, si tengo que hacer el lomo del libro, lo puedo girar y lo voy a girar en 90 grados fácilmente. Las fotos, yo las puedo, por ejemplo, si yo vamos a traer otra foto, yo tengo una imagen que quiero utilizar de fondo en mi libro. Entonces voy a buscar esta que es de textura de papel y la voy a ingrustar en mi proyecto. Y ahora lo que yo quiero es que quede en el fondo de mi proyecto. Ahora, ¿cómo está? Tapa todo. Yo puedo, este objeto, cambiar el orden. Puedo ir llevando hacia atrás uno a uno o puedo llevar al frente o puedo llevar al fondo de todo. Eso puedo usar la tecla Fin para llevar al fondo de todo o ir presionando Página Abajo para que vaya moviendo hasta que llegue al final. Y acá voy a hacer otro clic para poder rotar. Este efecto de papel. Y si lo quiero escalar, ahora lo puedo llevar a la parte de la hoja que quiero. Y esto, como es una imagen, puedo, por ejemplo, espejarla. Bueno, lo puedo hacer con cualquier objeto. En este caso voy a reflejarlo horizontalmente y verticalmente. Cosa que esté el color así. Y esto lo puedo escalar. En este caso lo voy a deformar un poco porque quiero que complete toda la hoja. Entonces ahí puedo completar con esta textura toda la hoja. Yo, en este caso, me voy a acercar acá para que se ajuste a toda la hoja. Entonces ahí tengo una textura puesta en el fondo. Si yo trajera otra imagen, por ejemplo, de una persona escribiendo, la voy a incrustar. Ahora, yo puedo, esta foto la puedo traer a esta parte de lo que va a ser la tapa del libro. Escalarla. Y si tengo seleccionadas las herramientas de ajuste, me va a tratar de ajustar la imagen al centro de mi tapa. Yo puedo hacer otro objeto, por ejemplo, en blanco. Y si quiero que este objeto blanco esté abajo del otro, voy a hacer página abajo para que se ajuste. Entonces yo puedo, y esto le puedo agregar un borde haciendo shift y un color de borde. Y esto lo podemos ajustar para que quede. En este caso, se me complique ahí para que quede donde yo quiero. Así que voy a utilizar las herramientas de alineación. Este símbolo, voy a seleccionar este cuadrado. El segundo objeto, y acá voy a usar último seleccionado, y voy a poner centrado y centrado. Entonces ahora, inclusive voy a desactivar el imán, y voy a hacer un pequeño ajuste en el borde. Solo quiero esta parte. Y si este borde, por ejemplo, o el relleno, lo quisiera semi-transparente, si yo elijo el alfa, me va a hacer transparente el borde. Si estoy en relleno, me va a hacer transparente el blanco. Entonces lo que yo quiero es el color del trazo, lo quiero semi-transparente, y puedo decirle que quede atrás de la forma principal. Cosa que parezca un cuadro de la hoja, como una polaroid. Bueno, las polaroid son muy antiguas. Yo podría hacer como un marco de un cuadro, por ejemplo. Entonces le podría dar un color para representar un cuadro antiguo, o busco una imagen de un cuadro. Entonces ahí puedo empezar a generar un poco de diseño con texto, con gráficos y con imágenes. En el caso acá, por ejemplo, del logo del editorial, yo acá lo voy a duplicar, y si lo quiero girar, voy a hacer control y girar. Y en este caso, yo he visto que el editorial utiliza en el lomo, nada más la parte de la hoja y el librito. Entonces puedo ir a la herramienta de nodo, y seleccionar las partes del objeto. Esto en realidad es un grupo. Entonces puedo desagrupar las demás partes de texto. Vamos a desagrupar, y ahí ven que tengo cada palabra, cada letra. La puedo borrar, las letras que no uso. Y este objeto puedo ser este y este. Los vamos a unir, trayectos, unión. Y esto lo puedo rotar. Voy a volver a seleccionar las herramientas de ajuste automático. Cosa que me permita centrarlo respecto al lomo del libro. Y lo puedo disponer ahí. Para que quede el lomo del libro con el nombre del editorial. Y puedo poner lo que leo acá. Voy a poner lo que leo acá. Gracias.